A todos lados ha habido mucha, en vez de crítica, felicitación, si tú quieres, no es. La manifestación es válida y no hay nada que no pudieran hacer manifestándose de otra forma, pero no podemos impedir el funcionamiento del Estado, porque se tenga, quieren hablar en base a eso, entonces la idea, manifiéstense, hagan lo que tengan que hacer, ejerciten su derecho y permitan que los demás ejerciten el suyo. Y una obligación que tenemos como Estado es dar el servicio que tenemos que dar en Hacienda, en todas las operaciones que tenemos en los diversos inmuebles en los que se da servicio al Estado, a los ciudadanos. Entonces, pues tenemos que seguirlo haciendo. No va en contra de la manifestación, ni va en contra de la libre expresión, va en contra del bloqueo del auto, de los servicios que podamos otorgar y debemos, y estamos obligados a otorgar en el Estado, y eso es lo prioritario. Yo creo que ciertamente hay quejas, pero se han hecho un apego a los derechos humanos y un apego a la ley. Generalmente, y no sé si en este caso, ponemos participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que se haga ver que lo que se está haciendo no es una violencia, sino aplicación de la ley.